De nuevo las FARC siembran el dolor en un pueblo del Cauca. En un intento por atentar contra una unidad militar, terminaron causando muerte y destrucción entre los civiles. Lanzaron un artefacto que cayó en una casa, mató a un joven de 17 años y dejó heridas a 5 personas, entre ellas a 3 menores de edad que permanecen en estado crítico. Carlos Gutiérrez está en vivo desde Miranda. Carlos, ¿qué es lo último? Buenas noches. Jorge Afrego, buenas noches. Fueron 4 los artefactos explosivos que, según el comandante encargado de Fuerza Tarea Polo, fueron lanzados por parte de guerrilleros de las FARC, de la parte alta del municipio de Miranda. Uno de esos elementos bélicos cayó precisamente aquí en el jardín de esta vivienda, asentada en la vereda Guatemala. Detonó en este lugar. La detonación causó daños materiales en 8 viviendas y le provocó la muerte a este menor de edad. Otras 5 personas resultaron heridas. Todas ellas fueron atendidas en el hospital local. En esta casa, que quedó semidestruida, cayó y explotó el artefacto artesanal. Jordi Gildardo Campos, de 17 años, que cuidaba a un ganado en la vivienda, murió de manera instantánea. Relató su padre, Abel Antonio Campos. Él estaba recogiendo aquí la muñeca para botarla. Y en ese momento lo mataron ahí. Tras el ataque ocurrido en la vereda Guatemala de Miranda Cauca, otras 5 personas resultaron heridas, entre ellas 3 menores de edad que fueron atendidas en el hospital local. Fabiola Hurtado, una de las lesionadas, narró los momentos de angustia que vivió la comunidad. Estaba ahí en la casa. Cuando sentí fue que cayó algo y me rompió la cabeza. Yo vi uno un metro y yo salí a correr y vi uno caído ahí en la puerta. Cuatro de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Cali, Palmira, por la gravedad de sus heridas. Se remitieron tres menores de edad, dos de ellos en estado crítico, con heridas a nivel de toras, a nivel tóraco abdominal, a nivel cráneo encefálico y cuello. Según el coronel Martín Nieto, comandante encargado de Fuerza de Tarea Polo, las FARC utilizaron cuatro explosivos hechizos, conocidos como tatucos, para atacar a un grupo de soldados que patrullaban el área. Y en ese momento las tropas maniobraron hacia la parte montañosa, que es donde se encuentran los bandidos. Tras el atentado, siete viviendas más sufrieron daños en vidrios, paredes y techos, como consecuencia de la onda expansiva. Luego del ataque, integrantes de Fuerza de Tarea Polo ascendieron a la parte montañosa de esta localidad y tuvieron una confrontación armada con los insurgentes. Ellos recibieron apoyo desde el aire de un avión, un helicóptero Arpía, de la Fuerza Aérea Colombiana. La muerte de este menor de edad ha causado conmoción entre los habitantes de esta vereda, asentada en el municipio de Miranda, en el norte del Cauca. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.